Saludos amigas y amigos de que belleza de oferta, bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de Corpónio de Puerto Rico, Estados Unidos Miren que belleza, artículos y colores de 25 centavos en Walmart Si, amores míos, mira, tenemos pegas, tenemos crayones, lápices de colores de la marca Crayola 97, 75 centavos, 54 centavos, miren De 12,54 centavos, y les quiero hacer este videito rapidito para que ustedes puedan ver que hay marcadores 1,97, 97 centavos, 97 centavos, 75 centavos y crayones de 25 centavos, 50 centavos Y ustedes van a encontrar, miren, de 25 centavos, no les miento, miren, 25 centavos, 40 centavos Y todas las cosas que pueden encontrar en Walmart Carta Paso en 96 centavos de personajes Miren, para que ustedes se direcen a esos niños en el Back to School de una manera espectacular Y esto a mí me encantó, por tan solo 10 dólares tienes todo este kit completo A mí sí se me hace una súper belleza de oferta Verifiquen sus Walmart más cercanos y no se pierdan nuestros videos para que así puedan ahorrar muchísimo Aquí en el regreso del Back to School Así que mis amores, dejadame tu like, activa la campanita y no te pierdan ninguno de nuestros videos Besitos, chao